Nicaragüense, el destierro o exilio, no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Tienes derecho a un alojamiento digno, a no ser incomunicado, a no ser detenido cerca o dentro de los albergues, a comparecer ante un juez de migración, a comunicarte con tu familia en el país. En España, busca ayuda u orientación con ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. Fundación Nicaraguan for Justice, Security and Prosperity, SOS España. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar.